Hola, soy John Leguizamo y estos señores son enemigos mortales. Estamos esperando a que John conecte su consola de videojuegos. Si se suscribiera al programa de asistencia y protección de primera de Optimum, lo ayudarían a conectar todo en un santiamen. Creo que lo tengo. Ah, no, mentira. Ajá. Nada. Está bien, estoy llamando a Optimum. Protege tus dispositivos hoy. ¡Gracias!